Hola de nuevo soy yo Te escribo esta última canción Con esta te digo goodbye para siempre Porque sé que ahora estoy mejor Claro que dolió un montón No pienses que no por favor Sé que mis historias fumando y chingando Me vi y te dijeron que no Te juro que siempre llevaré Los recuerdos de lo que esto fue Sobre todo por como besabas Cada parte de mi piel Gracias pero ya no volveré Seguiré fumando pa'l estrés Y por mientras como el nodal Esta noche cantaré Adiós amor Hoy te canto sin dolor Adiós amor Soy feliz y sin rencor Adiós amor Hoy te canto sin dolor Adiós amor Esta es tu última canción Recordaré cuando empezamos a finales del 2016 Cuando lo hicimos en casa de abuelos y que escucharon cuando terminaste También recuerdos del día del mundo Tomándonos fotos sentados El aniversario Yo viajando y cuando en la puesta de sol en la playa te besé Te juro que siempre llevaré Los recuerdos de lo que esto fue Sobre todo por como besabas Cada parte de mi piel Gracias pero ya no volveré Seguiré fumando pa'l estrés Seguiré fumando pa'l estrés Y por mientras como el nodal esta noche cantaré Adiós amor Hoy te canto sin dolor Adiós amor Soy feliz y sin rencor Adiós amor Hoy te canto sin dolor Adiós amor Esta es tu última canción Adiós amor 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 Adiós amor